Buenos días, les voy a hacer un picadillo de chicaquil con papa. Para eso yo necesite, necesito el achiote que esta importante. Entonces fui a conocer una mata de achiote y aquí se los demuestro. Aquí les estoy enseñando las semillas que arranque de la mata. Luego les voy a enseñar las semillitas, ya una vez que abro la mata y luego le echo este polvo, que es el que voy a usar para el picadillo. El picadillo lleva papas peladas y en forma de cuadritos. Luego lleva unas hojitas de un arbusto que se llama chicaquil. El arbusto se necesita arrancarles las hojitas bien tiernas, pero también sirven las sazonas. Las hojitas sazonas y las tiernas se pueden usar. Se revuelven con olores, cebollitas, chile, ajo y culantro, mucho culantro. Y el achiote, con el achiote y a polvo. Y luego entonces le voy a echar un poquito de pimienta y negra. Se dejan las papas con la chilastil sudando. Y ahorita yo les demuestro un rato, como las hago ya en el juego sudaditas. Queda muy bien este picadillo para rellenar los tamales, que son típicos de Costa Rica. Chao. Buenas noches. Hoy les quiero presentar dos aspectos. Lo que es un achiote de milas comidas y otras cosas. Y lo que es un picadillo de chicaquila, muy usado en el campo. Vengo para la cocina. Aquí lo adelanté un poquitito, para que ustedes tengan una idea. Sí. Este, yo aquí puse, este, olores. ¿Qué clase de olores? Este, culantro, castilla, chile dulce. Y cebolla. Y un poquitico de sal. Si uno quiere, le ponen pimienta. También le incorpore un poquito de achiote en polvo. Puse a sudar la papa. La papa no larga líquido. Entonces le voy a agregar un poquitico de agua. Aquí como ven, la papa se le ven unas hojitas verdes. ¿Qué es la chicaquila? ¿Qué es la chicaquila? La chicaquila es un arbusto, que es muy típico. Esta la hojita, la chicaquila. La chicaquila es un arbusto que contiene, este, un poquito de peligro. Si no se hierve bien, hay que hervirlo dos veces antes de usarlo y picarlo. Ya cuando le eché aquí a este picadillo, lo herví dos veces. Entonces, la chicaquila es muy buena en minerales. Muy buena en vitaminas. Sirve para bajar la presión. Sirve para la digestión. Este, sirve para las arterias, la circulación. Pero hay que, lo más, dos hojitas o tres por día en diferentes recetas. No abusen de esto porque es peligroso. Además de que es muy alimenticio, pero el abuso es peligroso. Luego, el achote. El achote se crece también en un arbusto. Las semillas de achote son estas. Y también están las semillitas, como se las presento aquí. Se sacan de aquí. Nada más que al sacarlas de aquí, tienen un proceso. Se pasan por aceite, proceso de duroras. Pero ahora entonces la industria la da de una vez ya amasaditas, como la ven aquí. Otra presentación del achote es el achote en polvo. Esto, el achote, era muy usado desde la época de indios, porque los indígenas se teñían el cuerpo con achote. Lo pasaban por gracia y se teñían. También pintaban cosas con achote. Es decir, de siglos, de siglos, el achote se cultiva. Entonces, actualmente nosotros lo tenemos como arte culinaria. Hoy este picadillo de chicasquila, de papa con chicasquila, tiene un tinte rosadito, rojito. Es el achote. Entonces, niñas, ahora le voy a hacer un toque con pimienta negra. Sí. Y le voy a probar la sal. A toda comida, a toda comida se le prueba la sal. Está un toquecito, le hace falta. Venga, entonces aquí terminamos el picadillo de chicasquila y la explicación del achote. Y estén aliento de verla. ¡Suscríbete al canal!